Se acerca al auto a pedir limosna pero estalla en lágrimas por lo que ve. La historia de este video ocurre en Kenia. En esta ocasión, el protagonista de la historia que voy a contarte es un niño que fue abandonado y que además no tiene un hogar donde vivir, este niño tiene que pedir limosna para poder sobrevivir. Algo que es común ahí. Pero cuando él le pidió limosna a alguien especial, ambas vidas cambiaron para siempre. El niño al que me refiero se llama John Tuo. Él vive en las calles de Nairobi, Kenia, se la pasa pidiendo dinero y viviendo de lo que otras personas puedan darle. Estos niños piden dinero regularmente en los semáforos. Cuando los carros se detienen frente a una luz roja, estos niños se acercan a los carros e intentan convencer a quien esté dentro que les dé algo de dinero. Así fue como un día John conoció a Gladys Kamande. Cuando John vio hacia dentro del carro, vio como Gladys llevaba varios aparatos dentro de su vehículo que le ayudaban a respirar. Gladys necesitaba estos aparatos ya que sufrió un colapso pulmonar y los aparatos le ayudaban. Después de que John viera el tanque de oxígeno y el generador, quedó impactado, ya que no había visto nunca nada igual. Pero eso no fue todo. La chica de nombre Gladys, a sus 32 años, había tenido 12 cirugías, una de esas cirugías le rompió el nervio óptico, lo que provocó que quedara ciega. John, no pudo contener la curiosidad y le preguntó a Gladys que eran todos los aparatos a los que estaba conectada. Cuando Gladys le contó su historia, John no se pudo contener y se puso a llorar. John se dio cuenta de que su vida en las calles es muy difícil pero la vida de Gladys es peor. Este chico, le preguntó que podía hacer para poderla ayudar. Gladys tomó la mano del niño y rezaron juntos. No contento con eso, John tomó la decisión de regalarle todo el dinero que había conseguido ese día, lo sacó de su bolsillo y se lo dio a Gladys, ya que consideró que ella lo necesitaría más. Pero la historia no terminó ahí, un hombre que pasaba por el lugar los escuchó hablando, les tomó una foto y compartió la historia en internet, la publicación se hizo famosa. Conmovidos por la historia de Gladys y por la gran bondad de John, miles de personas ayudaron a recaudar dinero para ayudar a Gladys y así pagar su tratamiento. En tan solo 4 días pudieron conseguir 8 millones de shillings, que son unos 80 mil dólares, dinero con lo que ella se podrá pagar tratamiento en el país llamado India. Gladys, sabedora de que en gran parte su vida cambió gracias al buen corazón de John, tomó la decisión de adoptar al niño para sacarlo de las calles. Ahora podrá ir a la escuela y no tendrá que volver a pedir dinero en las calles. Además de esto, John considera de Gladys su nueva mamá. Esta es una historia muy bonita, ¿verdad? Sin duda alguna, hay quienes aún teniendo una vida tan dura están tan llenos de bondad e inocencia como en el caso de este niño. Seguramente ahora que están juntos, John y Gladys deben estar llenos de alegría. Si te gustó esta historia te invitamos a compartirlo con tus amigos.